Señor Jumblut, gracias, 7 con 36, test evidentes, atención, dos hombres balaseados en el sur de Guayaquil, se movilizaban armados en una camioneta, los dos con antecedentes, 7 con 36. Los dos hermanos se movilizaban en una camioneta blanca de alta gama por el sector de las calles El Oro y Arguelles, donde fueron interceptados por gatilleros que se movilizaban en dos camionetas con similares características, colores plomo y negro, quienes utilizando armas de diverso calibre, les propinaron más de 50 disparos. Los hermanos baleados avanzaron hasta una clínica ubicada en el sector de las calles Cañar y Coronel, cerca del barrio del Centenario, donde fueron atendidos de emergencia por los galenos de turno. Sin embargo, horas después, los médicos confirmaron el fallecimiento de Fausto Francisco Aparicio Vera, de 38 años, quien registraba cuatro detenciones por robo y por asesinato. Su hermano, Jean Carlos Aparicio Vera, de 39 años, quedó hospitalizado. Él también registraba antecedentes penales por tráfico de drogas. En la camioneta de las víctimas, la policía encontró tres pistolas con 51 cartuchos de diverso calibre, por lo que se presume que las armas de fuego iban a ser utilizadas para cometer algún hecho violento. Agentes de criminalística recogieron cerca de 50 indicios balísticos, entre otras evidencias que servirán para identificar a los gatilleros de las camionetas de alta gama que son intensamente buscados por la policía. Leonardo Flores, TC Televisión.